La misma situación se da actualmente en hospitales y centros asistenciales de todo el mundo. Demasiado poco personal de enfermería para un número, cada vez mayor de pacientes. A menudo, los familiares tienen que echar una mano para que los cuidados puedan llevarse a cabo. Con tanta prisa y estrés, a menudo se deja de lado una cosa. La risa. Y sin embargo, como todos sabemos, la risa es muy importante para el bienestar y por tanto, también para la recuperación. ¿Qué pasaría si los médicos y las enfermeras tuviéramos acceso a un payaso clínico, las 24 horas del día y en cualquier lugar? Si pudiéramos conjurar al payaso de nuestro bolsillo. Sencillamente en cualquier momento y en cualquier lugar. Sería fantástico. Ahí está Frederico. El primer payaso clínico virtual del mundo. Ya sea en la guardia, durante el tratamiento, en el ambulatorio o en urgencias. Ya sea en la sala de espera o en la mesa de tratamiento. Se puede utilizar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es increíble y muy útil.